¿Qué tal chicos, chicas salenses? Muy buenas tardes. Cuando veáis este vídeo yo estaré ya grabando los dos primeros programas de Quédate en Casa y Entrena. Una iniciativa que ha tenido mucho eco pero que en contra de lo que pensábamos, yo sospechaba que íbamos a andar justos, no va a poder emitirse tan rápido en streaming como contábamos. Bueno, las circunstancias de movilidad, los permisos, la red que tiene deficiencias por cuestiones obvias y el corto periodo de tiempo, la poca maniobrabilidad que tuvimos desde el decreto del estado de alarma nos ha llevado no a suspenderlo sino que lo podáis ver en las próximas horas. Hemos tenido que movilizar a los profesionales de sanitarios, fisioterapeuta, traumatólogo, psicóloga y ha sido una labor, bueno, de chinos y casi que menuda comparación que hemos hecho. En cualquier caso, estad muy atentos a esa página web del Ayuntamiento de Salas porque en cuestión de horas ya podremos empezar a entrenar directamente desde nuestros hogares, desde donde yo salgo en breves instantes para estar con todos vosotros muy pronto, virtualmente. Recordad, cumplid todas las recomendaciones sanitarias y del Ministerio, del Gobierno y entrenad mucho en casa. Estaremos juntos enseguida, yo lo estoy deseando. ¿Y vosotros? Adiós. 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 Adiós.